Una alternativa que representa el globalismo y las políticas progres que quieren destruir nuestra nación. Esa alternativa globalista, lacalla, genuflexa, entregada a los intereses foráneos y enemigos de las tradiciones del pueblo dominicano, está integrada por el PLD, el PRM y la Fuerza del Pueblo. Ustedes los conocen. Uno de los candidatos de esos partidos anda por ahí pidiendo desde ya un gobierno global. Otro candidato anda por ahí diciendo que él es un aliado incondicional de la ONU. Y el tercer candidato no puede hablar de patriotismo porque cuando dirigió la Cámara de Diputados fue el que promovió y firmó la ley 169-14 con la cual se le dio documentos a cientos de miles de haitianos ilegales que hoy andan por ahí diciendo que están legales en nuestro territorio. A ellos les decimos que ya lo conocemos y que vamos a luchar para que ni los que estaban ni los que están. Y lo primero que debe saber la población dominicana es que soy Carlos Peña, orgullosamente dominicano, que soy creyente, soy patriota, soy pro vida, soy pro familia y apoyo el matrimonio únicamente entre hombre y mujer como lo establece la constitución y nos oponemos a la ideología de género que nos quieren imponer los sectores progres en contra de nuestra nación. Nos comprometemos con esa juventud. Llegó el tiempo tuyo, dominicano y dominicana. Llegó el momento de que tú seas el que firme los decretos y no traidores globalistas progres entregados a los intereses internacionales como traidores vulgares de la nación. Llegó el momento de un gobierno patriótico, nacionalista, comprometido con el sueño de Duarte, listo para transformar esta nación. A partir de ahora, solo nos toca crecer. Ese video que vieron ahí en el opening es el lanzamiento de la candidatura presidencial de Carlos Peña, el pastor Carlos Peña y su generación de servidores. Nosotros hemos estado hablando de que en el 2024 vienen nuevas figuras al ámbito electoral. Carlos Peña es una de ellas y otros que ya irán sacando cabeza, digamos, en los próximos meses. Y la primera pregunta que tengo que hacerte, Carlos, ir en torno, digamos, a... Hay algo que dijo Leonel recientemente y lo voy a conectar con tu, digamos, inclinación política. Él decía que en el 2012 él ya estaba seguro de que ya había culminado su ciclo histórico político, pero que tuvo que volver por un asunto de, digamos, de unos ataques, etc. O sea, trató como de validar moralmente su comeback. Yo te preguntaría a ti qué te motiva a, digamos, a incursionar a ese nivel de debo ser presidente. A Leonel ya sabemos que lo motiva una revancha. Porque si tú tomas el contexto completo de lo que él dijo, él va a vengarse ahora de Daniel Lomedina. ¿A ti qué te motiva? Mira, al contrario al expresidente Fernández, a Neudi, luego de saludarte y saludar toda tu audiencia, a quien le motiva evidentemente una agenda globalista. Ah, también dijo eso en una entrevista anterior. Encabezada y liderada por quien es su principal asesor. Klaus Schwab. Klaus Schwab es de quien su pensamiento se alimenta. A nosotros nos mueve una causa patriótica, una causa nacionalista. Nos mueve el amor, el compromiso y la pasión por nuestro pueblo. Nos mueve el deseo de servir, no la megalomanía. Nosotros podemos morir sin ser presidente. Puedo envejecer, puedo partir a la vida eterna sin llegar a la presidencia. No necesito ese puesto para complementar mi vida. El país lo necesita. El país necesita a un presidente patriota, nacionalista. 70 y dices, el país lo necesita. ¿Qué es a tu juicio lo que necesita el país? Un presidente que no esté comprometido con las élites globales. Un presidente que el interés nacional lo ponga por encima del interés internacional. Un presidente que no se deje obnubilar ni impresionar por las pomposidades de la ONU, ni de la OEA, ni del pensamiento de Klaus Schwab, ni de los Clinton, ni de aquellos que desde las élites globales tratan como títeriteros de dirigir como títeres a quienes nos han gobernado. Pero si yo no te hago esta pregunta, que te voy a hacer ahora, cualquier persona medianamente inteligente se dirá, espérate, es la siguiente. ¿Cómo un Carlos Peña o cualquier persona que piense como tú se anime y llegue a la presidencia, sea tú u otro, pero que piense así como tú estás planteando ahora? ¿Cómo puede salirsele de abajo a esas élites a lo que voy? Por ejemplo, Klaus Schwab está conectado con Larry Fink. Cualquier asunto de un préstamo a niveles, mil millones por aquí, mil quinientos por allí, esos préstamos al final del día los aprueban esa gente. O sea, si tú como presidente dices, no, yo no me sumo a ese libreto, nada más fácil para ellos que apretar el botón de ese préstamo no va. O sea, ¿tú has pensado en eso? No, pero por supuesto que sí. Pero por algo pudimos prestado constantemente. Yo tengo que suponer que el país necesita eso, aunque se lo roben después. Tenemos que analizar el hecho que tú has planteado. O sea, estás hablándome de la necesidad de los préstamos. No podemos ocultar que sí, que ha habido necesidad de préstamos. Pero de tantos préstamos, ¿sabes cuánto ha tomado Luisa Binader en menos de dos años? Veinticinco mil millones de dólares, Ana Udi. ¿Qué son veinticinco mil millones de dólares? Veinticinco mil millones de dólares equivale a tú tomar todas las casas que tiene la provincia de La Vega y construirla en otro lugar. Veinticinco mil millones de dólares equivale a construir nueve plantas termoeléctricas de Punta Catalina en base a carbón mineral. Y con esa energía tú electrificas todo Haití, toda la República Dominicana y todo Puerto Rico. Para que tengas idea de lo que estoy hablando. Ahora que tú mencionas eso, el buen amigo Max Quick está planteando la descarbonización. Pero detrás de la descarbonización lo que hay es que el país renuncia a su autonomía energética. Porque no es verdad que si Alemania cuando cometió el error y dio el salto al vacío de irse con las energías renovables solo para descubrir que luego la demanda energética no podía ser suplida por esas energías verdes que fue dicho sea de paso lo que lanzó Alemania al gas ruso. O sea, en República Dominicana Max Quick puede estar tan seguro de que la descarbonización y renunciar nosotros a producir nuestra propia energía será algo bueno. ¿Tú qué piensas? Ya que tocaste el tema de Punta Catalina. No tenemos para nada soberanía energética. No, no, si renunciamos. Si estamos en ese gancho, sí. Pero es bueno analizarlo porque nosotros no producimos carbón mineral. Por lo menos no hemos encontrado esos grandes yacimientos. Pero tampoco los hemos buscado. Tampoco hemos buscado el gas natural que en nuestra plataforma marítima del Mar Caribe acaba de encontrar cuatro yacimientos. Colombia que hace frontera marítima con República Dominicana. Y nuestro gobierno, en lugar de promover la exploración de esos recursos naturales en nuestra plataforma marítima, lo que hizo fue crear una zona protegida en el Mar Caribe para que ni siquiera tengamos derecho a explorar ese gas natural. No, repite eso, repite, que nosotros, repítelo. Nosotros hacemos frontera marítima con Colombia en el Mar Caribe. El Mar Caribe nuestro coincide con el Mar Caribe de Colombia. En la misma frontera marítima nuestra, Colombia acabó de encontrar cuatro yacimientos de gas natural. Ahora recientemente, en esa misma frontera, ¿sabe lo que hizo el gobierno dominicano? También declaró esa zona como área protegida, donde ni siquiera se puede entrar a pescar productos de la mar, mucho menos a explorar si en nuestra área hay gas natural. Pero quizás lo hizo para impedir que... Lo hicieron porque están comprometidos con esa agenda que el funcionario que tú mencionaste ha expresado. Están comprometidos con una hegemonía de la élite global sobre la economía local, iniciando precisamente con el tema energético. Nosotros somos energéticamente dependientes y con medidas como esa, nos van a hacer mucho más dependientes en materia energética de otras naciones. Yo podría sentir que Max Puig está siendo ingenuo con eso. Es como tú y yo planteamos, pero él como tal, él entiende que esa propuesta le va a beneficiar al país y está ignorando que simplemente va a ocurrir con nosotros algo similar, pero peor, a lo que ocurrió con Alemania. No puede beneficiarlo, y te lo planteo desde el punto de vista económico. ¿Cuál es la termoeléctrica que más barato produce el kilovatio ahora en República Dominicana? Punta Catalina. Punta Catalina produce mucho más económico el kilovatio ahora que todas las plantas a gas natural. Solo las hidroeléctricas compiten con la producción de Punta Catalina, que dichosa de paso genera el 35% de toda la energía del país. Descarbonizar República Dominicana implicaría eliminar esos 752 megavatios, pero también implicaría cerrar las Itavos 1 y 2 que tenemos a carbón mineral. Implicaría cerrar Barahona, que tenemos también con cerca de 60 megavatios, que produce en base a carbón mineral. Implicaría esto, tener una dependencia exclusiva del gas natural, que no lo producimos, que no lo tenemos tampoco, al igual que no tenemos el carbón mineral. La diferencia es que el precio del gas natural es hipervolátil a lo largo de los últimos 50 años. Ha mostrado unas variaciones impredecibles, como está ocurriendo ahora, producto de la tensión entre Ucrania y Rusia. Ayúdame a comprender esto. Tú que tienes ya vocación de Estado, pero que has sido funcionario, fuiste diputado. La, digamos, la respuesta del presidente Luis Abinader al gobierno norteamericano, yo he dicho que es genuina, quizás fui uno de los pocos, pero no por venderlo como patriota o nacionalista. Yo decía que ese rechazo de Abinader, aún siendo la calle del imperio, era genuino por lo siguiente. Ningún ser humano, al ver que el resto del mundo está rechazando algo, se va a sentir cómodo consigo mismo, siendo el único ser en el universo que lo acepte. Ya tú sabes a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? No hay que decir nombre ni nada. Entonces yo decía, su rechazo es genuino, porque aunque él se sienta bien siendo la callo, ahora mismo él se está sintiendo como la callo más la callo. Y en su fuero interno se dice, pero ¿por qué yo? ¿Por qué el pendejo tengo que ser yo? Entonces, esto que acaba de hacer, de que recibe en un palacio a la encargada de negocios de China, viene para mí a reconfirmar mi hipótesis. Yo digo, ningún ser humano en ese lugar se va a sentir cómodo, viendo que él es el único pendejo que acepta lo que nadie. Yo dije, si son judíos, que vengan los judíos, trabajan, generan riqueza. Después en envidia lo echan, pero generan riqueza. Que vengan los judíos. A eso nadie los rechaza. O sea, vengan todo el mundo, pero a esos no. Entonces, tú, tú particularmente, tu lectura, tú entiendes que el desafío es genuino. Realmente el presidente está asumiendo una actitud contestataria ante Estados Unidos. Yo quiero tu opinión, que yo te dije la mía. De una mentira, Neudis, nunca podrá salir una verdad. Una mentira usted la puede decir diez mil veces y nunca se va a convertir en una verdad. Seguirá siendo una mentira dicha diez mil veces. El presidente de la república ha puesto a circular la mentira de que aquí se están realizando deportaciones masivas. Nada más falso que eso. Y una muestra de eso es que no han podido mostrar un solo video con autobuses o guaguas o camiones dominicanos llenos de haitianos ingresando al territorio haitiano. No lo pueden mostrar porque no han existido esas deportaciones. Me dicen que los están, tengo la información no confirmada, de que los están llevando a San Cristóbal. Lo llevan hasta un punto de donde se desmontan de los camiones o del camión y regresan a su vida normal en República Dominicana sobre la base de la ley. Ok, ok, está bien. Ok, pero explícame, porque te voy a decir algo. A Estados Unidos, si esto fuera una gran mentira, a Estados Unidos no le conviene vender hacia afuera la historia de un país contestatario. Tú me comprendes, o sea, puede ser una pantomima, una cortina de humo entre ellos y el gobierno. Pero créeme, que al imperio no le conviene, y él lo sabe, tener hacia afuera la idea de que en República Dominicana el presidente se le regó y bla, 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 bla. Ana Udi, la señora Richardson no vino aquí a solicitar que se detuvieran las deportaciones. No, no, yo nunca dije eso. Porque Estados Unidos sabe que no existen tales deportaciones. La señora Richardson, como jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, vino a reclamar el cumplimiento de los pactos migratorios del presidente Abinader con los Estados Unidos durante la campaña electoral. Razones por las cuales Estados Unidos le dio el apoyo que le dio al presidente Abinader durante la campaña a través de la figura y de la persona de Pompeo y a través de la USAID, a través de la cual financió importantes movimientos que se vistieron como movimientos de revuelta social. Aquí se pactó hasta la creación y el establecimiento de campos de refugiados. ¿Quién pactó eso? ¿Quién lo pactó? ¿Danilo o Luis Abinader? Ha sido un pacto de los tres partidos que echaron al pueblo en el pozo. Por eso Generación de Servidores como partido se plantea y se coloca al frente del PLD, del PRM y de la fuerza del pueblo. ¿Cómo puedo yo estar seguro que esto que tú acabas de decir no es un asunto estrictamente político? ¿Cómo explico? Tú has dicho convenientemente los tres partidos vendieron al pueblo, pactaron con Estados Unidos e inmediatamente dices por eso Generación de Servidores. ¿Cómo yo puedo estar seguro de que no estoy ante una proclama meramente política? Los hechos, Saneudis. Te voy a hablar candidato por candidato, ya preseñalado por los tres partidos que echaron al pueblo en el pozo. El presidente Abinader tan pronto llegó al gobierno, se declaró como un aliado incondicional de la ONU. ¿Tú lo recuerdas? Sí, es un disparate. Perfectamente, ¿no? El presidente, el expresidente Leónel Fernández tan pronto se asumió como el candidato de la fuerza del pueblo, pues empezó a solicitar un gobierno global. Pero hay que ser justos con Leónel porque al menos él no lo ha ocultado. Bueno, pero lo dice muy, por supuesto que sí, una gobernanza global, un eufemismo. Pero su compromiso es tan grande con esa agenda que en medio de un entorno nacional adverso mayoritariamente a esa posición... Pero el hijo de él no te acuerdo con eso. El hijo Omar Fernández ha hablado en contra de esa agenda. Pero vamos a estar claros, va a aspirar a una posición en el Distrito Nacional cuya contendiente principal es la profetisa política de esa agenda. Él necesita colocarse como la antítesis de esa agenda. Pero bueno, esa es otra liga a la que no quiero descender. ¿A qué me refiero con esto? El tercer candidato, que es el candidato preseleccionado por el PLD, fue el que firmó la ley 169-14, con la cual se le dio carnet legalizando la ilegalidad de cientos de miles de ciudadanos haitianos en nuestro país. Pero siendo justo con Danilo Medina, creo que no tienes ese dato, ya lo confirmé. En el 2012 se iba a organizar una invasión a República Dominicana por parte de Estados Unidos, con la misma cantaleta esta que tenían ahora. Y Danilo Medina, no lo estoy defendiendo, Danilo Medina se tiró el tema arriba porque el bajadero era eso que tú y yo estamos hablando ahora. Esa ley tan polémica que en su momento, obviamente, yo no estoy de acuerdo con ella. Bueno, es que nunca la ilegalidad puede devenir a Neudi en ilegalidad. O sea, yo no puedo abrirte las puertas de mi casa para que te lleves todo, sencillamente porque tú rompiste la puerta y yo no te puedo detener. Nunca un acto ilegal puede darte derecho a ti para que tú continúes desarrollando tu ilegalidad. Si tú fueras presidente, ¿qué tú harías con el consulado dominicano en Haití? Que según Listín Diario, tengo que citar la fuente porque es un dato astronómico, 700 mil visas en Haití desde el 2013 hasta la fecha. Cerrados. Todos los consulados, no es un solo, hay varios consulados en Haití. Todos cerrados. Hay una embaraona también. Hasta que eso se organice, todos cerrados. Absolutamente cerrados. ¿Tú sabías que quien maneja el tema de la contratación de haitianos en el central romano es Claudio Josef? ¿Tú sabías eso? Claudio Josef. Bueno, no lo sabía, pero no lo dudo. De ese individuo cualquier cosa puede creerse. Terese Luchem, que es el consul en Barahona, tiene una relación muy amistosa, curioso esto, con el padrastro de Claudio Josef, que es un diputado del PHTK. Diputado, y él es el padrastro de Claudio Josef. Y yo, en política, no creo en casualidades. O sea, yo, yo, yo no sé tú, pero en política, yo no creo en casualidades. En la vida las casualidades no existen. Entonces. Porque Marx hablaba del grado histórico que tiene el azar. Y hay un señor que no es dominicano, Richard Florival, que es un pastor bautista haitiano, que es el que se encarga de llevarle los haitianos a esa señora. O sea, que es todo un entramado que tienen, en el cual República Dominicana no tiene voz ni voto, porque para colmo la gente no sabe que la familia Fanjul no es dominicana, es cubana. Pero es importante aclarar que nunca este tipo de actividades se prohija en una nación sin la complicidad de las autoridades civiles y militares de esa nación. Ni el desorden migratorio, ni el tráfico y consumo de estupefacientes, ni el tráfico de armas. Ninguno de estos flagelos puede abundar en un estado si no hay complicidad con las autoridades de ese estado. Y lo que no se haya podido confirmar hasta ahora de complicidad con las autoridades es cuestión de tiempo para encontrarlo. Mira, en la parte final me parece demoledor el dato que das del supuesto pacto, pero yo me quedo, me quedo buscándole lógica en la cabeza. ¿Hay un punto cronológico establecido en cuando se da ese pacto de República Dominicana con organismos multinacionales y con el gobierno norteamericano para permitir asentamientos haitianos acá? Mira, es un pacto que se redita en cada gobierno encabezado por un lacayo, entreguista, genuflexo a esos intereses internacionales. Cuando se va en la campaña a confesar el candidato que se vislumbra con la posibilidad de ganar las elecciones. Al menos eso es real. Tiene que ser bautizado con la redicción de ese pacto. ¿Dónde van? ¿A Bruselas? ¿A Bruselas es que van? No, lo hacen aquí mismo, no tienen ni siquiera que ir a Washington. Lo hacen acá con la embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana. Yo nunca he entendido por qué es que cada vez que un presidente gana, dominicano tiene que ir a Bruselas. Yo nunca he entendido eso. Bueno, ¿qué es lo que hay en Bruselas? Bruselas opera el Parlamento Europeo. Tú dirías, si tú llegas a ser presidente y te llega la invitación para ir a Bruselas también, ¿tú irías? Bueno, si con esa visita mía a Bruselas, de una u otra manera, Neudi, se resuelven problemas nacionales reales de nuestro país, yo iría a Bruselas una y otra vez. Ahora, todo lo que hemos tenido como presidente en los últimos 30 años han ido a Bruselas, pero de allá para acá han venido con el cerebro enajenado y con el corazón entregado a esos intereses globalistas. Tú estás diciendo ya en la parte final que esta señora, la jefa del Comando Sur, vino... Ok, aquí hay algo interesante que tengo que preguntarte. Tú dices que ella vino a exigir... El cumplimiento de los pactos migratorios que se hizo con su gobierno durante la campaña electoral. Oye, la pregunta que te voy a hacer. Y no pudiera yo interpretar como dominicano que esa necesidad que tuvo ella de tener que venir a exigir, era porque en efecto el presidente dominicano se estaba haciendo el chivo loco con eso, pero haciéndose el chivo loco porque en la práctica él no quería ser el bendito pendejo, el único en el mundo que cargará con eso. Es que gobernar una nación, no es solo cuestión de lo que yo quiero, es de lo que el pueblo quiere. Y el presidente Abinader maneja las encuestas, algunas que publica y otras que son la mayoría, que no le convienen, que no se publican. Y en esas que no se publican, el tema migratorio ya lo estaba colocando él como un traidor a la patria. No me digas a tu amigo, ahora que Abinader se metió en eso por Abel Martínez, por presión de Abel Martínez. No, 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 Abel no presiona absolutamente a nadie. Porque era el que tenía el tema. No, es un candidato muy vulnerable, no puede tener el tema él. Cuando él fue que firmó la ley 169-14, Abel Martínez creó aquí una provincia, tres veces más grande que Pedernales, solo de haitianos, con esa ley 169, que él promovió, que él aprobó y que él firmó. O sea, de Danilo Medina, de esa ley, usted no ve nada en el Congreso. Lo que usted ve es la firma grandota de Abel Martínez firmando esa ley. Abel Martínez creó con el PLD una provincia llena de haitianos, tres o cuatro veces más grande que Pedernales. Está diseminada en todo el país. Son más de 300 mil haitianos ilegales. ¿Cómo estás hablando, amigo, de los 460 y tantos de asentamientos que tiene de los vecinos que tienen los ayuntamientos contabilizados? De los carnets que se le entregaron en el plan de regularización, que no fue otra cosa que un proceso mediante el cual se le dijo a un indocumentado ilegal vecino nuestro, que ahora a partir de este momento usted tiene un carnet que lo hace ilegal en República Dominicana. Eso lo encabezó ese candidato presidencial. Aquí vamos a decir las cosas como son. Entonces el pueblo dominicano de cara al 2024, Neudis, tendrá solo dos alternativas. Una alternativa globalista, la calla y entreguista, integrada por el PLD, el PRM, la fuerza del pueblo y sus candidatos. Y generación de servidores comprometidos con el patriotismo y el nacionalismo de nuestra nación. Comprometido con el interés nacional, con la soberanía energética de la que tú hablabas, con la soberanía alimentaria de la que tú hablabas, con la verdadera soberanía nacional que necesitamos los dominicanos. Por eso estamos ya en campaña abiertamente de cara a la campaña presidencial del 2024. Bueno, seguiremos contando con tu participación acá en el Políticamente Correcto. Veinte minutos bien intensos. Un conversatorio más que una entrevista. Sí, 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 claro. Esa es la idea, que sea una conversación. Porque decías cosas con este tema, la postura, el pacto, y yo iba procesando y analizando. Pero nada, hay cosas que se quedarán para una próxima conversación. Ustedes, gracias por compartir hasta el final de su tiempo con nosotros acá en Impolíticamente Correcto. ¡Suscríbete al canal!